Ya Ni lo vas a notar Soy dolor Que nunca te ha dolido Soy amor Que a fuerza se ha metido Soy Una simple comparación Y por eso me voy No Sufriré Tua latidez Aunque puedas vivir Correndo A tus pies Si mi más Grande amor Tan pequeño Lo ves Me has esperado Si ese es mi coraje Si no te gusta lo que te da a ti Adiós Que de algún modo seguiré Te da a ti Te da a ti Te da a ti Me haces león Si ese es mi coraje Si no te gusta lo que te da a ti Que de algún momento se mire mi viaje